Rito Polo y Aldemar Chagualá Esta brisa me trae recuerdos de aquel verano Cuando te fuiste Amor mío vuelve pronto que me matas lentamente Y hasta el aire se me escapa de mi ser Si tan solo tú estuvieras una noche aquí conmigo De seguro volvería a ser feliz Y tengo fe que en una tarde gris He de verte venir a mi lado Y como un ángel vendrás de la mano Porque te amo Y aunque me mate la melancolía Esperaré mis noches y mis días Y aunque siento que se acaba mi vida Por ti lo haría Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y hasta el cielo se oscurece con mi llanto Amor de ti solo me queda este verano Triste verano Triste verano Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Seré muy feliz Rafael Salcedo Y mi hermanito Augusto Gallo En Ecuador ¡Ros Paz Buenas! No he dejado De hablar con Dios De suplicarle El privilegio Contemplarte toda boda Pero empieza la cabeza Seré dueño nuevamente de tu amor Descubrir tus fantasías El final de tu suspiro Cuando el fuego te ha tomado en el amor Y tengo fe que en una tarde gris He de verte venir a mi lado Y con un ángel vendrás de la mano Porque te amo No hay un rincón aquí en mi habitación Donde no escuche el eco de tu voz Donde no haya recuerdo de tu amor Que contigo vivir Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y hasta el cielo se oscurece con mi llanto Amor de ti solo me queda este verano Triste verano Triste verano Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la risa Porque yo contigo seré muy feliz Y la risa Porque yo contigo seré muy feliz